Música Venga, hacemos bien, eh Venga, poco a poco Calidad, calidad Venga, poco a poco, eso es Venga, va, 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 va De una, de una, de una, por abajo el balón Por abajo el balón Vale, fuera, bebemos agua Bebemos agua Hay balones por aquí Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Bien, Diego, bien Eso Ahí, Héctor, eso es Bien, Sergi Venga, es que ven y salida Va Muy bien, todos Venga, pase, eh, mi Eso es, ya Con ganas de que llegue el domingo Por ver el estadio lleno Por dedicarles un poco La temporada a la afición Por intentar quitar ese sabor amargo De la última vez En el tartiere Y la verdad es que Bueno, tenemos muchas ganas De ver ese tartiere lleno Por lo que me he enterado Pues eso, que ya Las entradas ya Ya están agotadas Y bueno, creo que es un Bueno, pues Otro Otro plus más que te da, ¿no? Y que significa, bueno Pues que la afición sigue con nosotros Cada día más Como, bueno Pues están haciendo las cosas bien Es muy importante Y es un plus más para nosotros Sí que llega pronto Pero nada, no Creo que lo mejor es pensar en el domingo Ya conseguimos el primer objetivo Vamos a pensar en el partido del domingo En disfrutarlo En intentar hacer las cosas bien En coger buenas sensaciones Y al nivel personal igual O sea, cada uno tiene que mirar para sí Intentar encontrarse lo mejor posible Intentar hacer las cosas bien Y bueno, pues Quizá Sí que está ahí ya Pero bueno Sin pensar más allá Tengo muchísimas ganas De que llegue el domingo Si el míster decide contar conmigo Encantado Si no lo hace Yo estoy ahí para Para aportar mi granito de arena Pero sí Sí que tengo muchas ganas De que llegue el domingo Y poder volver a jugar Porque sí que es cierto Que no estoy acostumbrado A que me saquen cinco amarillas O perderme partidos por ello Pero sí con muchas ganas A mí personalmente Me interesa este domingo Ganar el partido Salir con buenas sensaciones Ir cogiendo esa chispilla Y no pensar más allá Porque Aunque hayamos ganado la liga Considero que sigue siendo un error Vamos a pensar en el Somozas Vamos a respetar al rival Que ha hecho una temporada muy buena Que no tiene presión ninguna Y Yo creo que va a ser un partido muy bonito Pero siempre pensando en ganar Nada más Gente en el vestuario que lo ha vivido Te habla muy bien de ello Y que es una experiencia Preciosa Yo ansío también Ver el Tartiere lleno Tengo muchas ganas De ver ese ambiente De ver que Todo viedo está Está con nosotros Que hay alegría Y bueno Pues la verdad es que Tengo muchas ganas De que llegue ese momento Porque tiene que ser muy bonito Sabemos que cuatro equipos hay Pero me da absolutamente igual el Cádiz Me da absolutamente igual el Huesca Me da igual Desde el respeto Y la humildad Que trabajamos siempre El Real Oviedo No me interesa absolutamente Pensar en ellos Uno de esos tres Nos va a tocar Entonces El día que llegue Pues nos llega Se sorteará Y el rival Pues bienvenido sea Al final Somos cuatro primeros de grupo Somos cuatro equipos muy grandes Y el partido Va a estar asegurado Por lo tanto No me interesa mucho Pensar en quien me toque ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!